Querida Wonder Woman, mi heroína, no viniste jamás a rescatarme, en tu avión invisible ni a besarme. Yo soy el que te amaba en la cocina, tomándome un squid frente a la tele. Yo soy el que tembló cuando aquel malo te colgó de los pies y quedé al palo, sin nada que me alivie y me consuele, porque cabeza abajo rebalsaban tus tetas de ese traje con estrellas. Los ángeles de Charlie, lacas bellas, no me hacían temblar ni me asombraban, pero vos, con corón y brazaletes, me volás el coco y los soquetes. Me despertás así medio en francés, con tu boca voraz y nada santa, mientras la patria toda se levanta, felatio de las ocho menos diez. Me la agarrás del tronco y la bañás en tu baba de tigra soberana, y la noche se pierde en la mañana, y en tu lengua malinche lenguarás, ya empieza la jornada laboriosa, retumba algún cambio muy tempranero, y vos me trabajás con gran esmero. Qué lindo despertar, negra golosa, tu flequillo rolinga de petera, mi huascaso manchando tu remera. Estos son dos pornozoretos de Pedro Mayral. Antes tenía otro nombre, que se llama, bueno, creo que era Ramón Paz, no sé. Hace un par de años lo había publicado de manera como independiente, bueno, había salido por un sello, incluso en Bahía Blanca, y el autor lo que plantea en su momento era convenciendo, bueno, que no se animaba o no tenía ganas de que sea su nombre el que aparezca estos pornozonetos firmados por él, entonces, bueno, había puesto un seudónimo y habían circulado bastante, hasta que, bueno, en un momento se animó y dijo, bueno, ya está, soy yo, y bueno, salió para la editorial MC, se llama Pedro Mayral pornozonetos, si los quieren leer o buscar, son bastante interesantes, y, bueno, justo tiene que ver con este programa, así que, bueno, los voy a dar una bienvenida a mis compañeros, Manija, Sarino y Martín, que, bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. ¿Todo bien, muchachos? ¿Cómo andás, Pedro? Lo que no te echaste intro, con el pornozonetos. ¿Cómo andás, chicos? La literatura que falta en las escuelas. Sí, lo podés dar en las escuelas, seguramente alguno te denuncia, porque viste cómo son. Perdón por mi risa, man. Yo no entiendo de cuándo este podcast pasó a convertirse en un más 18. ¿Hablar de literatura? No, no, hablar de guascasos y tetas y flequillo rolinga con squik. No más que también habla de tetas, pero, bueno, no lo leo, lo leo tal vez como para cerrar. Tengo una de esas, porque, bueno, me parece que tenía que ver con el historieto que vamos a hablar hoy. Ya vamos a saltar a eso como para que quede un poco más en claro, que, bueno, el título de este historieto se llama... ¿Cómo era que se llamaba? Me acuesto con mi amiga casada, porque este podcast ha tenido un compromiso muy grande con la educación sexual integral, gente. Sí, capaz que se grababa abajo en el banner, pero Fede no ve, no mira. No, no, estaba viendo, más que nada, en la página de Kemuri, de la editorial argentina, que lo sacó, después de habernos traído... Mi hobby es raro, que tenía que ver un historieto que lo habíamos analizado con Sarino. Bueno, este es el segundo H que publica la editorial, así que nos parecía interesante, porque este sí era un poco más tradicional, a diferencia del anterior, que, bueno, era un jury que trataba de tener otra búsqueda. Los dibujos estaban muy buenos, hay un poco más de historia. Bueno, acá, el dibujo ponele que también trata de tener ciertas pretensiones realistas, pero tiene que ver con el género. Y ya después la historia, ahí vamos a analizar las otras relatos. Los dejo para Sarino que haga esa introducción, a ver qué nos puede contar. No sé si podemos spoilear mucho esta historia, pero bueno, tratan de tener como cierta historia. Bueno, ahora lo escuchamos a Sarino. Che, Sarino, ¿de qué va esta historia? Bueno, ya creo que me presenté. Gracias a todos de vuelta, gracias por la invitación. Algo que tenía pendiente de redactar algo sobre este manga, porque la verdad que, fuera de joda, mirá que yo leo Gentae, y lo leo, no es que toqueteo, Nesquik y todo eso, no, no, lo leo. Pero me costó un poco leer esto, no por lo malo y nada de eso, sino que es la primera vez que leo un Gentae que directamente ahí es medio tosco en el guión. O sea, es como que no hay guión, va a eso directamente, tiene poquitas páginas. Bueno, esto es una edición de Kemuri, se editó hace unos meses, ¿no? ¿Junio? Creo que fue. Sí, corríjamelo. Ese fue hace poco. En un momento yo pensé que iba a ser un tomo, o sea, estoy hablando de tomo, y en realidad eso terminó siendo un tomito, o sea, es un manga cortito de 90 páginas, y es un... Vamos a hacer... ¿Cómo que le decís vos, Fede Fanfix? Bueno, un doujin. Esas historias que son cortitas y que a veces editan tipo fanzines o folletines incluso en Japón. Yo tengo varias de esas, pero bueno, no son, digamos, de este estilo Gentae, ¿no? Pero bueno, el doujin y el fanfic, por ahí, todo el mundo lo malinterpreta como que es puramente pornográfico Gentae, ¿no? En realidad lo usan mucho para dibujar ese estilo, pero en fanfics y doujin, digamos, son finales alternativos, todo no oficial de fanáticos. Pero bueno, no nos vamos a ir por la rama de eso. Como para agregar a eso, sí, serían como fanáticos que están muy metidos en la historia, que tratan de rellenar o contar cosas que, como decir, la historia oficial no te cuenta. La mayoría de las veces terminan cayendo con cuestiones como porno, con algunos personajes, como decir, bueno, en muchas de estas historias claramente no aparece eso, pero bueno, también pueden ser otro tipo de relaciones, como diciendo, bueno, un final alternativo, o estos personajes contando otra historia, a veces pueden ser más románticas, pero a veces es como el fanático queriendo ser parte de alguna manera activa de la historia, contando como su propia versión, que digo, que es algo bastante común, más que nada cuando sos más chico, digo, seguramente alguna vez viste alguna película, alguna serie, lo que sea, y siempre tal vez te pusiste a imaginar, che, ¿qué hubiese pasado? Sí. Bueno, hay algunas de estas personas no se quedan solamente con eso, sino que directamente pasan a, o traspasan al arte, y bueno, y hacen estas producciones. Bueno, este caso en particular, digo, no sería eso, no es que agarra una serie, como diciendo, bueno, es una reversión de alguna franquicia, lo que sea, sino que bueno, es una autora, digo, no sé si querés hablar algo, vos habías investigado un poco sobre quién era el autor, bueno, en realidad en este caso la autora, Sarino. ¿Viste que este tipo de, en Japón, bueno, ya lo que hablamos en, en Mi Hobby es raro, el anterior, Shuri Hentai, El tema en Japón, que por ahí los autores, no es como un Toriyama, Togashi, no Ue, que dan la cara, hay muchos que como que, dejando al lado, si hacen Hentai, no hacen Hentai, si hacen Shonen, si hacen Seinen, lo que sea, son muy como muy reservados, a veces incluso muchos usan pseudónimo, eso nos costó mucho en Mi Hobby es raro, ¿te acordás, Fede, que no sabíamos que era el autor, porque usaba un, usaba un, un pseudónimo, nunca supimos. Encontramos del autor, sí, porque la editorial había como compartido, lista, la página, o sea, el perfil de Twitter oficial, y bueno, llegamos ahí, pero bueno, digamos que como estos autores, no apareció una imagen, nada, no queda claro, solamente compartía algunas imágenes de producciones, de lo que estaba haciendo, o lo que había publicado, no mucho. Acá en cambio, en la página de, en el perfil oficial de la editorial de Kemuri, hay hasta una foto, de la autora, ahí lo va a compartir, Manija, como para que lo puedan ver en, el que lo está viendo por YouTube, que puede ver la imagen, donde aparece la, la autora, digo, hay una fotografía de quién sería, digo, aparece su nombre, nuevamente, como son japoneses, eh, aparece como el nombre, me acuesto con mi amiga casada, y se llama Akiba, Mahou, Mahou, que voy a decir, bueno, si no manejás japonés, y no sabés quién, puede ser, aquí dice, la industria del manga hentai, suele ser, estar dominada por hombres, pero hay mujeres que se animan, a incursionar en este género, Akiba Mahou, es la autora de este, de esta historia, nuestra próxima, bueno, novedad jentai, no sé qué, bueno, y que dice, una información que, que aporta la editorial, que dice que fue asistente, nada más y nada menos, del gran, Ryoichi Ikeami, que querés que te diga, y hay una fotografía de ella, no, bueno, eso es la información, que es como la curiosidad, oficial, que tira esa información, sí, sí, por eso, habría que ver, para qué serie habrá seguido, o en qué momento, o qué tipo de, de aporte habrá hecho, pero bueno, digo, podemos arrancar con las historias, digo, son menos de 100 páginas, son tres historias, después Martín, como lo tenemos a Martín, y le invitamos, que siempre le gusta rankear las cosas, tendremos el momento, para que Martín las ranquee, sobre, cuestión de preferencia, pero bueno, vamos a arrancar, con la primera, Sarino, digo, de qué va la primera historia. Quería aclarar algo, primero, que, viste que acá, no nos vamos, no nos vamos con vuelta, y vamos, no mentimos, me acabo de enterar hoy, antes, diez minutos antes, de hacer el programa, que era autora, sinceramente, viejas, yo, después de leer esto, lo que menos hubiera pensado, que, lo que dibujó este manga, era una mujer, no estoy siendo sexista en eso, porque es muy, o sea, esto, el manga es, más allá de que es hentai, hay pornografía pura, desde que se arranca, hasta que termina, o sea, no hay, sí, sí, bueno, y yo lo primero que pensé, es que esto lo dibujó un tipo, por la forma en que está dibujado, la forma en que está tramado, trazado todo, o sea, es como muy, es raro, que una autora, por ejemplo, en mi hobby es raro, que también, más allá de que era un yuri, y notabas que estaba más cuidado todo, acá, como que, sabés que, acá hay un tipo, no sé, un bien cabeza, que se puso a dibujar, huasca en todas las páginas, ¿me entendés? Pero bueno, más allá de eso, me encanta el estilo de dibujo, me saco la galera con la pibita, con la autora, y ella es muy reconocida por, digamos, ser puramente y exclusivamente estos, doujins, o sea, es como que le gusta hacer cosas, trabajos cortitos, por ahí de one shots, o capitulitos, y este es uno de esos, no es un doujins, o un fanfic de una serie, sino que es una creación propia de ella, son tres episodios, tres capitulitos autoconclusivos, en donde, carecen de guiones, porque lo único que es, es solamente garches, pornografía, eh, ¿puedo redactar, digamos, puedo hablar de cada capitulito, Fede, o no, porque esto va a ser con spoiler, de última, pero, no sé, lo que podemos decir, que en los tres capítulos, lo que tienen en común, es que el personaje, eh, hay una mujer, y es como heterosexual, las relaciones que hay, que tienen que ver con estos personajes, y una de las cosas que aparecía, que también que, que venía, que no, no lo dijimos, que tenía que ver con la, con las editoriales, que es el NTR, digo, no sé si podemos compartir algo de eso, que bueno, supuestamente tiene que ver, las tres historias, o al menos la primera, no, la segunda, hay una que es más clara, que tiene que ver con eso, no sé si alguien quiere leer, y la primera, me parece también. Yo, yo quiero hablar algo sobre eso, que no sé lo que es el NTR, no sé si es un subgénero, sé que en las redes, vamos a estar compartiendo, nuevamente, que Muri Editorial, lo que hizo, es como compartió, como una información, como para decir, bueno, qué vendría a ser, este subgénero, dentro de, lo H, como para decir, bueno, NTR, qué significa para los japoneses, y a ver si realmente, las tres historias, tienen que ver con eso, y dice, ¿qué es el NTR? El Neto Rare, es un género literario, enfocado al manga para adultos, que involucra el adulterio, ya sea entre personas casadas, o simplemente con pareja, el NTR, proviene de la forma ambasía, de Netoru, Neto Ra, Rareru, por lo que podemos decir, que el Neto Rare, es alguien que sufre de Netoru, persona A, que alguien le robó, a su ser querido, persona B, por la persona C, que es eso, o en realidad, creo que se ve, un triángulo amoroso, y en la primera historia, y en este caso, en particular, por lo general, bueno, acá lo que aparecía, es que se verían como mujeres, por lo general, yo creo que, ese concepto, se aplica solamente, en una de las historias, para mí, en la primera, esto se vería para otro lado, ella, el marido, y Yu, que es el otro pibe, y la última, bueno, pero bueno, no, brevemente, si que luego, podemos explicar, la primera historia, Dios, para no meter muchos spoilers, son tres personajes, el personaje de la etapa, su amigo de la infancia, y ella, esta mujer está casada, y lo que hace esta mujer, decide de alguna manera, contactarla por Twitter, por redes sociales, para tener como relaciones, y en esta, en primera historia, hay un poco, un atismo, de personaje, con cierta, desarrollo, o algún tipo de historia, donde el personaje, al principio, le gustaría, o tenía algún tipo de fantasía, estar con su amiga, a pesar de que estaba casada, y después, en un momento, se le convierte, o sea, tiene varios encuentros, y en un momento, se le convierte casi como una pesadilla, o una tortura, cuando el pie empieza a tener como a cargar culpa, como diciendo, che, lo que estoy haciendo, no está bueno, no me está satisfaciendo para nada, y me siento como que estoy usado por esta mujer, que en realidad, lo está haciendo, porque bueno, incluso te muestra, que está casado con una persona, los dos son jóvenes, y el hombre, su esposo, es un típico japonés, salari man, está todo el día trabajando, y lo único que piensa es laburar, y siempre está cansada, y esta mujer, como que está casada, y es muy joven, y está en su casa, y como diciendo, bueno, me aburro, no puedo tener ningún tipo de vínculo con esta persona, entonces bueno, termino cayendo en esta fantasía, y la cumplo, todo eso, lo podés inferir, en el primer capítulo, donde, no hay más que eso, no hay mucho más de desarrollo, podría haber sido como una introducción, a muchas más cosas, pero bueno, decide, bueno, por el género en sí, de ser súper explícito, en cómo te va a mostrar, las relaciones sexuales, que van a tener estos dos personajes, yo no sé qué te pareció Martínez, esta historia. Es la única, con eso estoy cagando un poco, lo que se viene, pero es la única de las tres, que tiene un cierre, se puede decir, que hay un desenlace, para los tres personajes, o por lo menos los dos que importan, y es la más larga, obviamente también, está buena, y es la única, en la que, por esto me sorprende un poco, que la autora, también sea mujer, porque pasa mucho, si hacemos una generalización, obviamente debe haber excepciones, pero, mucho con lo que es, la pornografía japonesa, no solamente lo que es, en historietas, sino también, en la revista, lo que fuese, en cualquier fuente, donde se consuma, pornografía japonesa, siempre se ve a la mujer, como víctima, como sufriendo, como siendo, posesión del hombre, y, en este caso, en esta historia, es en la única, en la que la mujer, es parte del acto, y realmente, quiere recibir, el acto, cosa que después, que, la que viene después, se puede llegar a cuestionar, es la gran diferencia, que sucede, y me parece que, uno puede entender, bueno, esto debe venir, quizás, de un gusto masculino, que quizás, a los hombres japoneses, les gusta este tipo, de, 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 de historias, pero en este caso, viene por el lado de una mina, es raro, pero, me parece que, bueno, si es verdad, que en la segunda historia, donde claramente, la segunda historia, que digo, ahora vamos a comentarla, sería como, un estereotipo, sería mucho más, un tópico, más tradicional, bastante más quemado, en esta primera historia, parecería, que la mujer, a pesar que, el personaje activo, el que, llega a cabo la acción, pero, cae en el otro estereotipo, que es la mujer malvada, la mujer bruja, que en realidad, el pibe es una víctima, y estas mujeres, en realidad, son como malvadas, y el pibe no puede hacer nada, y como que, está arruinando todo, y el pobre pibe, que también serían, casi que caen, me parece, de algún, de alguna manera, en otro estereotipo, que es eso, como diciendo, bueno, o la mujer es virgen, la mujer es pasiva, o si no, la mujer es una, si tiene algún tipo de relación, o sea, tiene algún interés, que tenga que ver con el sexo, en este caso, ya tiene que irse, para el otro extremo, ella tiene que ser una, una adúltera, y un montón de características, como negativas, que te lo dejan, en claro, y este personaje, el pibe, el pibe, sería como, casi la víctima, y que no puede hacer nada, pero bueno, me parece, que no sé, es medio cualquiera, no sé, digo, que te pareció, Sarino, digo, te gustó la historia, digo, la alabancás, igual que Martín, esta es la primera, la primera es la que me gustó, porque digamos, más allá de que es un Gentai, solamente hay Garche, vos sabés que va a haber eso, entretiene la historia, o sea, tiene, como dice, tiene un desenlace, tiene una, o sea, tiene una, bueno, sé que es súper historia, pero, yo hasta le haría una secuela, continuaba, un one shot, boludo, este, sí, a mí, a mí, a mí me, de las tres historias, esta fue la que a mí me gustó también, no sé, manija si vos también coincidís o no, pero bueno. Se hizo un poquitito largo por el tanto Garche que había, o sea, largo en el sentido de que, o sea, hay sexo en todas las páginas, y mucho texto también en todas las páginas, no es el típico de, te muestro mucho sexo, y nada de cosas, de hecho, en las partes donde, están, el pibe cuando se cruza la piba, y la ve que está con el marido, todo eso, ya ahí directamente no, no hay tanto texto, pero cuando llega la hora de tener sexo, se llena de, de texto, se llena de globo en diferentes, en diferentes, paneles. Y a veces, y a veces medio repetitivo, porque siempre la mujer, como protagonista, explicándole y de alguna manera diciéndole por qué está insatisfecha con el vínculo que tiene con su pareja, y por qué quiere estar con él, y él, como el protagonista, cada rato pensando y reflexionando, como diciendo, bueno, esto era una fantasía, estaba bueno, pero ahora no me siento cómodo, empieza como cierto remordimiento, y es eso, repetido en varias escenas, y como decía, el pibe dice, ya no quiero más, ya no quiero más, y sigue, y sigue, y es como que no puede hacer nada, como que tiene cero, cero voluntad, pero bueno, no vamos a contar más nada, porque digo, no sé si, mejor pasemos a la segunda historia. Es un patrón, muy chistoso el pibe, ya no puedo más, pero no puedo hacer nada, dale, hijo de puta, dale. Pero igual, fíjate que es un patrón repetitivo, tiene razón lo que dices, Fede, un patrón repetitivo, que siempre el vago que está en el pleno acto, con la pibita, siempre es como que se pone al nivel del que está siendo infiel, ¿no? ¿Quién es el mejor? Joel, Joel, ¿viste? Es como que se pone en ese planteo, ¿viste? Y la pibita disfruta, o sea, no, se pone a analizar cuál es mejor, pero es como que algo muy repetitivo, eso es las tres. Le hace mucho la psicológica también a la mina, al pibito este, lo maneja como quiere. Bueno, pero eso, bueno, igual, la idea es que, yo les recomiendo que lo compren, porque no sale caro, y que lo disfruten, que lo lean, así que bueno, más no vamos a estar desarrollando, aparte no hay mucho. Por eso, pasemos a la segunda historia, lo que tiene, digo, la estructura de estas tres historias, donde mujeres son protagonistas de alguna manera, es que, la historia ya para la segunda y la tercera, bueno, tal vez la tercera sí, pero la segunda no, y se meten en otros tópicos que serían, que tienen que ver con la sexualidad, con el porno, y algunas fantasías, que serían mucho más controversiales, que voy a decir, bueno, tal vez, cuando vos lo ves en redes sociales, o en páginas de porno, de streaming, por jamás, lo que sea, como siento, siempre aparecen esos temas, pero siempre te aparecen súper, ficcionalizados, y acá en la historieta, me parece que cae como un poco más de profundidad, y choca un poco más, yo no sé, también en la literatura existe esto, que bueno, en la segunda historia, tiene que ver, sí, esa imagen es de la tercera, en la segunda historia, tiene que ver con el ámbito escolar, de un docente, que cuántos años tendrá, más de 40, 50, una persona grande, que tienes a un estudiante, y el tipo, una vez más, trata de reflexionar, o pensar, de que el tipo, sería un tipo de clase media, y su madre, de este pibe, sería una persona como, él considera que cheta, que es una persona como arandada, que tiene que ver, porque se casó con una persona, que tiene mucha plata, pero tiene un pasado, que fue idol, fue una modelo, entonces, de alguna manera, ahora se cree que como que es importante, porque tiene plata, pero bueno, el tipo es como medio resentido, con todas esas cuestiones, y hasta ahí voy a decir, bueno, a ver, cómo va a generar, es como toda una introducción, la situación, la situación y los personajes, voy a decir, bueno, a ver, qué va a pasar, esta mujer, al principio parecería, que te va a plantear eso, como diciendo, esta mujer va a humillar a este hombre, y de alguna manera, se van a mostrar relaciones sexuales, pero de ese lugar, iba a ser más parecido, a la primera historia, pero no, salta, en algo un poco más controversial, y un poco más común, que es directamente la violación, este tipo decide, por una trampa, no sé qué, que le hace a esta mujer, y la agarra, y, esto es una cuestión como de eso. Le dan un pedacito pastel, o sea, el chabón cansó de que, la droga, claro, el vago era docente, y rey con la milf esta, siempre se quejaba, entonces el chabón dice, ya te voy a dar, bueno, un día cae la casa, sacó un pedacito de torta, y dice, hola, vengo de parte del colegio, para hablar un tipo de convivencia, respecto a su hijo, la educación, bla, 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 y le da un pedacito de torta, la mina dijo, bueno, dale, pasa, qué sé yo, y come la torta, la torta estaba con, digamos, sedantes, la mina al toque se duerme, bueno, se duerme, queda así como inmóvil, y el chabón le hace lo que quiere, o sea, abusa de ella, pero eso no es, más allá del fetiche, que es controversial, como dice Feto, ya la cabeza, está tan quemada de la autora, que va más allá de eso, porque en un momento aparece el hijo, de la señora, de la MILF, esta de Raico, el hijo, el que justamente ya siempre lo defendía al colegio, y el vago, el chabón en pleno ato sexual con la madre, le pide que streamee, por celular, cómo está teniendo relaciones con la madre, o sea, es muy, muy ya, muy quemado, muy sacado, y... trata de pegarle, de pegarle una vuelta y eso, como diciendo, bueno, vamos a meternos con esto, que tiene que ver una cuestión como de la jerarquía, una cuestión de clases sociales, una mujer con un pasado, que es como cuestionable para este personaje, que de alguna manera, tiene un cierto resentimiento, después agrega todo lo que tiene que ver con el abuso, la violación, y después aparece lo del tema que aparece en estos menores, el menor, y como que mezcla todo eso, y voy a decir, bueno, no nos olvidemos, que voy a decir, esta historieta, no es una historieta de denuncia, no es una historieta que reflexione sobre eso, sino que tiene como otro género, y otra intención, que tiene que ver con el placer, que es un H, y voy a decir, che, me parece que mezclaste un montón de cosas, y es medio como muy de nicho, medio específico, porque bueno, termina cayendo como en las tres historias, con algo que tiene que ver con el tabú, el tabú del incesto, el tabú de estas cuestiones, como diciendo, bueno, generarte algún tipo de placer, por lo prohibido, pero acá bueno, como decía Sarino, me parece que hay algunos límites, o cuestiones morales, o legales, lo que sea, también es ficción, y es lo que siempre dicen los japoneses, que ellos pueden diferenciar bien, entre lo que voy diciendo, bueno, esta es la realidad, esta es la ficción, en la ficción podemos contar este tipo de historias, y no es que vamos a llegar a hacer estas cuestiones a la realidad, pero no sé, te genera como algo, no sé, te hace ruido, porque voy a decir, te genera, construye todo un relato, y voy a decir, che, no sé si está tan bueno, yo no sé qué le pareció, yo no sé qué te pareció a vos, manija, esta historia. Al principio me hizo acordar a una serie que pasaban en TNF, que no sé, Tiempo Final se llamaba, no me acuerdo, bueno, ahí se viste que en la intro había una hormiguita que caminaba en la pantalla, Tiempo Final, Tiempo Final, hay un capítulo de esos, donde está Franchella y Mónica Gallos, y donde Franchella hace lo mismo, la droga a la piba para que se duerma, entonces, después cuando está dormida, la tira en la cama, y como que le empieza a manosearla, como que le empieza a desvestir, como que llega justo gente y la tiene ahí, como que justo la estaba por violar, me hizo acordar mucho a esa situación que se mostraba en la televisión antes, un horario, 10, 11 de la noche. Sí, sí, claramente está jugando con eso, lo más interesante me parece en esta historia en sí, es como para tratar de entender, como los moros, la cuestión de la sexualidad de otros países y otras culturas, a ver cómo funciona, diciendo, bueno, a ver lo que le atrae a otra gente, habría que tratar de pensar, o decir, bueno, a ver cuán, cuán es popular es esto, o cuán es la norma, porque también, a nosotros a veces lo que consumimos, lo que conocemos de esa sociedad tradicional japonesa, vos decís, bueno, fíjate lo que le interesa, no sé, pero bueno, te genera esas cuestiones, yo no sé, a vos Martín, digo, qué te pareció esta historia, algo que quieras agregar. No, que es esto lo que dije hoy, ¿no? Que esto, no sé si es en TR, no hay engaño acá, no hay, no es algo voluntario de dos partes, es, no sé si hay un género para lo que es la violación o el acoso, pero es a lo que apunta, tanto esta historia como la que viene después, es eso, la víctima, que a lo primero la veías, porque es una hija de mi puta, cheta, agrandada, seguramente votó a mi ley, y todo lo que quieras, después termina, la termina pasando para el traste, y el tipo de que, con el que empatizaba, se lo primero, porque el pobre tipo la estaba pasando mal, e inclusive sus colegas le decían, che, esta mina es una forra, te vine, siempre te boludea, qué sé yo, al final termina siendo el villano más villano de la obra, así que, qué sé yo, y acá empezamos a descargar con lo turbio, que termina de, termina de irse al carajo con esto que comentó Salino, en un momento ya, te meten en el acto al pibe, al hijo de ellos. Sí, podría haber sido peor, porque, qué sé yo, viste como son, podría haber sido peor, pero bueno, igual, no turbina, qué sé yo, el pie se pone a streamear, qué sé yo, ya, si se iba al incesto, derrapaba lo que derrapa el tercer, el tercer capítulo, y sí, yo creo que ya, ahí ya era muy. Pero creo que la estructura, de cómo está compuesto el tomo, que vos decís, bueno, la primera, hace una introducción que tiene que ver con eso, ya en la segunda empieza a ser cuestionable, y vos decís, bueno, llega a un límite, y ya la tercera historia que podemos pasar, no sé, seguramente Salino se acuerda cómo se llama, donde claramente en la tercera historia, y así, mezclan un montón de cosas, y vos decís, ya vamos con el incesto, y el abuso, no, no, no recuerdo el título puntualmente, porque obviamente esto, la mujer, me encanta que, bueno, en YouTube, cuando lo vean, me encanta que Manija tira ahí los nombres, porque en realidad la obra se llama, me acuesto con mi amiga casada, pero así se llama el primer capítulo, y en el segundo, el tercero, cada capítulo tiene su propio título, a ver Manija, tirame el tercero, porque ya no me acuerdo el tercer título, para el avión, ¿hay una tercera? Sí, boludo, ¿cómo Martín? Ah, bueno, no, 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 para, 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 sí, yo, digamos que sí, es como lijastro, pero, porque ella, viste que como le dice, el hijo de mi pareja, pero, este, no se aclara muy bien, y, el tercero, es pornografía pura, o sea, no, no hay, no hay guión, no tiene, no tiene historia, la minita está limpiando, en un momento, viene el suegro, el papá del marido de ella, y la empieza a manosear, que es la imagen que están viendo, se lo están viendo en YouTube, ella es como que coquetea con él, también es como que ya había pasado, anteriormente, de, de, de tener una relación, digamos así, sexual, o un momento, hot, con el tipo, pero, 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 ella deja en claro que hubo, algo pasó, pero ella no está de acuerdo con eso, y el tipo como diciendo, bueno, va a volver a pasar. Ah, Fede, pará, Fede, hay una extorsión, hay una extorsión, la mina se está consolidando sola, el tipo la pescó y le dice, mirá, si no crees que tu marido se entere que vos te tocás, hace todo lo que se, todo lo que se me encanta a mí. Claro, como una orgía. Pero ella es como que le dice, no, esperá, ahora no, porque después, o como que diciendo, después te doy acceso, es como que hay ahí también una, una de las cosas, no, pero eso no sé si, me parece que queda un poco más sugerido, y tiene que ver con la construcción de estos personajes, y este género en sí, que se trata de plantear eso. Construcción de personajes. Mirá, qué profundo, qué profundo esto. Empezó con un poema, así que. La construcción del personaje, digo, lo que quiere, o el tópico que quieren plantear, es que siempre cuando van a aparecer mujeres, en este tipo de género en particular, es que esta mujer, en realidad no quiere, pero en realidad si quiere, es la típica de, no, pero sí. Es como re, como una cuestión como medio, bastante de abuso, entonces, no, no, y me estoy subiendo la pollera. Claro, me siento bueno, siempre, pero fíjate cómo está vestida, que la pollerita es muy corta, fíjate cómo me estás insinuando, fíjate tal cosa, y acá como que en el tercero, como que se muestra claramente eso, que en el segundo relato también pasaba eso, como que el profesor decía, bueno, pero fíjate que bueno, en realidad cuando era joven, o había sido modelo, idol, y que salías en maya, y no sé qué, entonces de esa manera me habilita, y son todas, putas, y todos esos comentarios, que siempre pasan, y en la tercera historia, me parece que una de las cosas que se plantea, va por ese lado, como diciendo, bueno, siempre es eso, como diciendo, ninguna puede ser santa, pura, y es siempre como súper blanca y negro, y en este caso en particular es eso, como que esta mujer está haciendo eso, y entonces, de alguna manera es responsable, o lo está buscando. Lo que más me gustó es el nombre del capítulo, NTR en la vida normal de una familia. En familia todo es más rico. Yo no sé si, yo no sé si, bueno, como decía Fede, capaz que en Japón, tienen otra estructura, con respecto a este tipo de historias, saben diferenciar lo que es la ficción, con lo que es la vida real. Siempre plantean eso, siempre se lo plantean. Pero, viste que, bueno, en Occidente, por ahí, cuesta un poco, ya de por sí el hentai cuesta entrar, imaginate que el hentai tenga historias así, o sea, muy jugado, porque si bien acá llegaron Dogen al país, siempre fueron tipo parodias, todo formato, revistita, todo ilegal, nunca llegó algo así, digamos, de forma legal, vendido, digamos, a la venta, obviamente siempre con el detalle que es para mayores, ¿no? Pero, este, exactamente, y, no sé, a mí, a mí, yo me empecé a reír, porque en un momento parece, o sea, es realmente una escena sexual, entre el suegro, la pibita, el marido no está, y en un momento aparece el hijo, que también, que ella le dice, es el hijo de mi pareja, o el hijo de mi marido, no es claro si es hijo de ella o hijastro, no, sería como el hijastro, sería como el hijastro, o sea, bueno, como antes se decía hijastro, que en realidad es así, ella está, ella se casó con una persona, con un hombre, y está en su casa, y de alguna manera aparece el padre de esa persona, y el hijo que antes tenía esa persona, y ella está como en un lugar, como incluso te muestran, nuevamente, hay una cuestión media como de clase, ella como que se tiene que ganar eso, que en realidad en un momento tiene como cierta ficción de tener una familia, y una familia ideal, y al final termina en ese mundo, como diciendo, bueno, esta es la familia que me tocó, y esto es lo que tengo que bancar, por estar en esta casa, y en este lugar, como medio complicado también. Bueno, acá lo que dice Martín, tiene razón, no sé, es tratable, o es, digamos, para analizar realmente si es incesto, ¿no? Porque se te pone a pensar, y sí, qué sé yo, no sé si habrá, bueno, el tema que igual está todo retrastornado en esto, la tercera derrapó, pero, qué sé yo, nada, a mí me, yo apuesto a más gente ahí, pero no sé si, si este tipo, ¿cómo le dicen estilo de TR? Porque encima fue muy criticado esto del NTR, yo pensé que el NTR era esto, digamos, el tema de las deliradas de los guiones, respecto al incesto, que aparece, no sé, el hijo por ahí, también se suma, o cosas así, no sé si era puntualmente eso el estilo, yo la primera vez, para mí es Gentai, Shaoi, y Yuri, o sea, no tengo, no separo subramas. pero va por ahí la historia, no hay mucho más para contar, después lo que faltaría, una de las cosas que había insinuado de alguna manera, Sarino, tenía que ver con el dibujo, que lo pueden ver ya en la tapa, que es un dibujo realista, donde las proporciones, más que nada de las mujeres y de los hombres, están un poco distorsionadas, pero eso es más parecido, o tenga que ver con el género en sí, como diciendo, bueno, tiene que aparecer este tipo de mujeres, este tipo de hombres, tiene que ver con la sexualidad, va por ese lugar, y después el tema del dibujo, sí, digamos que en todas las páginas aparecen relaciones, y después el dibujo como clásico, de cómo son las poses, y cómo son el tipo de los vínculos, o cómo lo muestran, que también te llama la atención, porque vos decís, bueno, qué pueden hacer en la historieta, que hoy en día no se puede consumir en internet, como diciendo, bueno, vos podés ser mucho más creativo, de mostrar cosas que dos personas, en esta historieta como que no juega con eso, para nada. Pero igual Fede, a mí por ejemplo, me hizo dudar, por eso me sorprende, sea mujer la que lo haya dibujado, porque, por ejemplo, resalta mucho los personajes femeninos físicamente, por ejemplo, todas minas recontra exuberantes, perfectas, diosas, y después te cae un viejo con una panza, todo lleno de pelo, asqueroso, y como que, nada, y otra cosa también, es el detalle, de cuando, por ejemplo, porque esto es pornografía, el detalle de que la parte de la penetración, es como que la, dibuja la parte interna, o sea, cómo explicarlo, no sé, como que transparenta, y se ve todo el ingreso del pene, la penetración por dentro, claro, exactamente, lo dibuja, es bien puntual, o sea, y eso no es algo, eso es algo muy usado, por los autores masculinos, ¿viste? Por eso te digo, me hizo dudar, yo me quedé así como, no, bueno, pero no vamos a caer en la, en la generalización, de que las mujeres son tal cosa, y los hombres son tal cosa, y no, obviamente que no, pero por eso te digo, es que yo, ¿sabés cuál es mi problema? Y acá esto me hago cargo. Es una cuestión de prejuicio, de creer que las mujeres pueden pensar en eso nada más, que siempre leí, la mayoría, yo toda la vida leí hentai, y siempre fueron hechos por autores masculinos, y es más, el yuri este, mi hobby es raro, la primera vez que leí algo, un hentai dibujado por una chica, o sea, ah, sí, que se veía cierta, que lo analizamos en su momento, y veíamos ciertas cosas que podían ser de género, por haber pensado por una mujer, que había un poco más de historia, había un par, un par de cuestiones, que eran un poco más interesantes, o se podían analizar, acá en este caso, en particular, digo, que sea un hombre o una mujer el que lo dibuja, como dice Sarino, me parece que como que no hay mucha diferencia, y de última vez esta mujer termina haciendo algo, o replicando algo que tiene que ver más con los H clásicos, el tema del dibujo, el tema de las poses y eso, y después lo del tema cuando muestran las relaciones, nuevamente me parece, de que no es para nada creativo, de tratar de mostrar algo, que no se pueda hacer, que no se pueda ver en un video, con personas, no muestran eso, y después el tema de cómo son las relaciones, también, me parece que como que no juega, pero para nada, en la primera historia es súper tradicional, en la segunda y en la tercera un poco más, pero no, en ninguna, incluso juegan con eso, como decís, como que todo el morbo, o todo lo que más plantea, va por el tema de los vínculos, que tienen que ver con quiénes son estas personas, y cómo son las relaciones, que generarte todo ese morbo, pero después en el momento de cómo lo muestra, no sé, se queda sin nasta, y no termina siendo tan gráfico, o gastando un poco más de, desde la trama, pero de lo que podría mostrar, me parece, yo no sé si me queda claro, pero digo, en las tres historias yo vi eso, estoy diciendo, bueno, gastó toda la cuestión en el argumento, y en la relación entre los personajes, y después cuando tiene que mostrar, cómo son las relaciones entre esos personajes, son bastante, bastante convencionales, que te llaman la atención, pero bueno, yo no sé Martín, si querías agregar algo de esto. Vos querías más fetiche, ¿no? Picarón, Picarón. Te puedo decir que de las tres historias, la que más me gustó fue la primera, me parece, fue esto que planteé hoy, ¿no? Además de ser la más larga, es la que tiene, de alguna manera, hay un desarrollo de los personajes, si querés decirlo, porque es una historia cortita, en la que los dos tienen motivos para hacer lo que están haciendo, en la que los dos, de alguna manera, se necesitan mutuamente, en la que uno empieza a sentirse culpable, en la que de alguna manera, tiene un cierre de la historia, listo. Con eso ya, con esos pocos argumentos, predomina sobre las otras dos restantes. Y las dos que siguen son muy turbinas, muy turbinas, a punto de que llegan a incomodarte, no voy a negar que por el momento, me llega a pasar gracia, me llega a algún que otro diálogo, me llega a generar risa, pero bueno, siguen siendo historias de violaciones, creo que me inquino un poquito más, por la segunda historia, y ya la tercera, es la peorcita para mi gusto, o la menos mejorcita, depende como lo quieran ver, pero es justamente en el orden, donde se va dando la lectura. La primera es la lectura, y la última. Y maneja como las querés rankear, o digo, qué querés aportar con esto. Rankear no sé, porque están para mí al mismo nivel las tres, pero lo más turbio me llamó un poco más, en el sentido de lo del pendejo. Pero lo que más me llamó la atención, obviamente la diferencia con los otros hentai, es que acá al verse bien los genitales, me di cuenta lo bien detallado que están los genitales en todo. Tanto si tienen pelo o no tienen pelo, si están venosos o no. No me gustan mucho las tetas grandes. Y después otra cosa que resaltar, no. Pero en sí, la segunda historia me llamó un poquito más. Me sorprendió eso, lo del pendejo, que termine filmando el pibe, o sea, no hay nada que ver. Se fueron al pasto, digo yo, la última no, la última no orgía, familia, lo que sea, la primera es un triángulo, pero la segunda, la segunda me parece que es la que más del pasto se fue. Sí, sí, pero nuevamente, yo lo que agregaría es eso, que es desde la historia, no tanto de lo que muestran. Lo muestran, después las relaciones que tienen los personajes, bastante tradicional, y te llama la atención, porque siendo bueno, che, al final no tenés tan quemada la cabeza, o te falta imaginación, digo, me parece cómo puedes mostrar a los personajes, no sé, me parece que le faltó algo. Podemos pasar, Sarino, digo, que siempre le interesa hablar sobre la edición, digo, cómo es la edición de esta, qué se encontraría el lector, digo, cuando compararía este manga, digo, cómo es el formato, tiene páginas de color, sobrecubierta, viene con póster, señalador, con una bolsa negra, cómo viene. Bueno, yo primero, yo he criado en la vieja escuela, esto se consigue en comiquerías, tienda especializada, y no voy a cuestionarlo, porque a mí la verdad no me interesa, yo soy recontra, nada de prejuicio eso, pero bueno, hay gente que sí suele quejarse, se vende sin bolsita protectora, sin nada, porque obviamente esto es un contenido pornográfico, y como en el caso, no sé si se acuerdan, las revistas que vendían, los que os codían revistas, la mayoría venían en bolsitas rojas, y si venían de España, o de otros países, que la vendían sin bolsita, se la hacían colocar acá mismo, en Argentina, porque estaban a la vista, bueno, acá no sé si, yo no suelo ir a grandes comiquerías, no sé si le estará a la vista o no, pero yo la compré, me la dieron sin bolsita, sin nada, es una edición real linda, corríjanme, no sé si ustedes la tienen, bueno, creo que es B6, a ver, no, A5, no, no, no es A5, es bastante grande, y era una de las cosas con las que se vendía, en su momento, que era como diciendo, bueno, que tenía que ver con el formate, que era un formate grande, bueno, que también es raro, si era necesario que sea tan grande, o como para que se luzcan de alguna manera, esos dibujos, pero, va por ahí. es A5, la tiene sobrecubierta, es un tomito finito, como digo, tiene 90 páginas, 3 capítulos, no tiene señalador, nada de eso, no tiene página color, y, algo, muy raro, que es como que, la tapa, la tapa, tapa, es la tapa de la primera historia, como ya lo dije anteriormente, y adentro, tiene como otras subtapas, en los capítulos, en los capítulos, sí, como que cada capítulo tiene su tapa, como dije, esto es un doujin, y la autora dibuja todo exclusivamente así, me fijé en internet, tiene varias, tiene varios doujin ya, de este estilo, similares, también de 3 capitulitos, ojalá llegue más material, a mí me encantaría, pero por el momento, esto está fantástico, yo lo recomiendo, para el que por ahí, quiere meterse en el género H, no considero, perdón, les cuento que, bueno, yo lo compré en sector, y a mí me vino, cuando llegó la garra así, vino con una, con un papelito, viste, o sea, vino embolsada, con un cuadradito de papel, pegadito justo delante, cosa que le tape los pechos, a la piba, claro, con una cinta adhesiva, creo, muchas cometerías, lo hicieron, porque como lo tienen ahí, para que si vieron, junto con todos los demás, cómics, mangas, y quietas, por las dudas, taparon esa parte, de la tapa, más o menos, lo que le pedían a Leo, en la convención esa que fue, la Tokio Pop, ¿era? No, bueno, fue a una convención, y, manga pop, nada que vea Tokio Pop, fue a la convención, y bueno, en el stand de Kemuri, estaba a la vista, este manga, y bueno, la gente como que, algunas personas, una o dos, se quejaron, hicieron quilombo, y Leo en realidad tenía razón, yo me pongo del lado de Leo, qué sé yo. No, pero es verdad, que ese tipo de contenido, también, vos decís, hay que ver, cómo está pensado, para ese evento en particular, y si hay. Fasta que si hay un evento, que, viste que los eventos, ahora son familiares, es un evento, sí, tenés que tener un poquito, por ahí, me de cuidado, que no estoy en contra, de que la gente se queje, a ver, está bien, igual, tiene, Leo no tiene, nada que perder, porque, en el detalle, el más 18 lo tiene, y la tapa ya es así, él no puede modificar, algo que ya es así, y si en la obra original, se publicó, y se pudo vender así, es como que acá, también tiene todo el derecho, de venderse de la misma forma, pasa que bueno, estamos en otro, en otra parte del mundo. y también hay que tratar de plantearlo, me parece lo más importante, es que claramente, no es una trampa, o como lo querían, denunciar, o cuestionar, como diciendo, che, mi hijo, mi hija, quiere comprar una historieta, y está comprando esta, porque es una historieta, con otras historietas que hay, y al final le compro esto, y después se llega, llega a su casa, y es algo que, pero mayor de 18 años, y bueno, claramente acá, como decía Sarino, ya desde la etapa, te das cuenta, que está pensado eso, o si en ningún momento, es súper explícito, como diciendo, bueno, es este tipo de material, no te están metiendo una trampa, no es que decir, bueno, vas a ver otro tipo de etapa, y después adentro te encontrás esto, y vos decís, no me la esperaba, entonces me parece que, por ese lado, pasa eso, después es verdad que, vos decís, me parece, que tiene que ver con diciendo, cuánto material hay, publicado en Argentina, o así, de manera legal, o cuántas otras historietas hay, de este estilo, y hay muy pocas, entonces vos decís, como siempre, no sé si están acostumbrados, a este tipo de material, y la gente, bueno, más vale que va a tener un prejuicio, sobre estas cuestiones, más si lo llegan a ojear, y como diciendo, bueno, empezamos a ojearlo un poco, y vos decís, bueno, se podrían escandalizar, pero bueno, me parece que el gran problema es, porque lo están asociando, con un tipo de historieta, que vos decís, sería para un público juvenil, infantil, y vos decís, bueno, tal vez no es para todos, queda bien en claro, esas cuestiones también. Otra cosa también, que no hay que dejarla escapar, y que me gustó muchísimo, pero mucho, es el tema de que, primero y principal, que no hay censura, como la mayoría de los H, que por ahí publicaba Norma, en su época, que tenía, digamos, las clásicas rayitas, franjitas, o blancas o negras, acá no hay eso, o sea, es limpio el dibujo, como debe ser, como siempre, yo fui defensor, de ese tipo de, de contenido, este, nada, nada de censura, y bueno, un punto a favor, me saco ahí el sombreo, porque murí, y otra cosa también, que me encantó, vieja, que es algo que, es la primera que lo, lo leo así en un hentai, bueno, ya en mi hobby raro también, pero acá es como que, es más guaso, y lo usan mucho, es el modismo, el modismo argentino, en este tipo de, de, de obras, es algo espectacular, no, 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 es increíble, es lo que más te hace, digamos, lo que más te atrapa, porque te cagás de risa, te cagás de risa. Sí, sí, digamos que eso sería como, el aporte que tiene, y una de las cosas también, sabía como preguntaba al principio, si vos decís, bueno, si este era como explícito, si va a estar o no censurado, porque sabemos que, en Japón, muchas de estas obras, son censuradas, con rayitas, que son líneas blancas, o negras, donde tapan por lo general, todo lo que tiene que ver con genitales, y penetraciones, y en este no, en este caso en particular, como diciendo, no, está pensado para un público adulto, y o si, iba a estar sin censura, habría que pensarlo, digo, no sé, me parece que es medio complicado, hoy en día, publicar eso, con censura, me parece que, sería como medio, medio complicado, digo, si hubiese publicado lo mismo, pero censurado, hoy en día, lo que tiene con el acceso a internet, y un montón de cuestiones, yo no sé quién compraría eso, para tenerlo como, para, de colección en su casa, por último, el editor, el presidente de la editorial, el sultán, bueno, hoy en día se llama, Lionel Rodríguez, en una de sus historias, de Instagram, le preguntaron, sobre cómo le había ido a esta historieta, y si iba a seguir publicando más, y dijo que sí, al menos, sigue con esa idea, su intención de seguir publicando, este tipo de material, como que hay un montón, y así que seguramente van a seguir con esto, y bueno, sabemos que Sarino va a estar, ahí al pie de cañones, esperando el nuevo, el nuevo H, para poder leer y reseñar, y atesorar en su, en su biblioteca, no sé si alguien más tiene algo más para, alguien más tiene algo más como para comentar, para decir de, de esta historia en particular, de este tomo, no, estamos, en mi parte estamos, sí, porque si no vamos a seguir spoileando, todo lo que spoileamos, que ya es casi todo el tomo, y, mejor vayan, compren, banquen a Kemuri, banquen, porque tienen lindas cosas, yo tengo bastantes cosas, creo que tengo ocho cosas de Kemuri, me falta Antagonista, y, y el otro BL, este, Santify, yo la primera vez que tengo, yo la, la primera vez que compro Gentile, en buena calidad, digamos, nuevo, en buena calidad, me gusta, que no, no le mezquinaron, digamos, Guita, ya, la sobrecubierta hermosa, digamos, buena calidad, o sea, las hojas, las páginas también, no se sale nada, es re maleable, eh, buena tinta, digamos, buena impresión, no sé, a mí me encantó la edición, y banco mucho esto, voy a seguir comprando, voy a seguir armando, si no sé si ustedes me quedan acompañando, especiales de lo que salga, eh, así que nada, me gusta mucho el, que se esté apuntando a esto, no que sea un mercado exclusivo de Gentai, que traigan todos los días Gentai, pero sí que haya a veces, digamos, algo distinto, porque si no, es como dice siempre Fede, estamos en Johnlandia, boludo. Sí, sí, y pensar en eso, que me parece como siempre en estas historias, o en estos tomos en particular, siempre está bueno leerlos, analizarlo, y pensarlo, después te puede o no gustar, o no puede ser tu sensibilidad, lo que sea, pero bueno, me parece que siempre, no es el prejuicio de decir, bueno, vemos esta etapa, hay un montón de gente que lo puede criticar, sino decir, léelo, tomate el tiempo, después sacas tus conclusiones, y después como hizo Martín, arranqué alas, y defendé por la primera historia, o como manija que diga, che, la tercera historia, no me generó tanto el tema de que, todos familiares, teniendo relaciones, no me pareció tan raro, o decir, bueno, manejate, pero bueno, eso tiene que ver con cada uno. Es un genio, el gitanito, los santiagueños, y, viste, puede pasar. Yo lo único que puedo decir, Fede, es que, todo, esa, todo va de a poco, paso a paso, pero Leo, esto fue un segundo paso, porque el primero fue, mi hobby es raro, que lindo tomo, mi hobby es raro. En los próximos pasos, tiene que estar Uyín, así te la tiro. La gente pide Uyín. ¿Puedo decir algo? Sí. Dale, compras a Rara. Mientras no sea de Uyín. No, no, no. Sí es de Uyín. Le pedí un subomento a Leo, algo de Uyín, con Sakura Mail. Tiene razón y no. Me dijo que son muchos tomos, y que, ¿quién la va a comprar? Yo y un par más de pibes, porque nadie conoce a Uyín. Está fantástico. No lo voy a negar. Nadie conoce a esta flaca, ni sabía que era una mina. Pero, me pasa que, yo banco a Leo, que traiga este tipo de cosas, que capaz que son más accesibles, tanto económicamente, como el tema de tratos, ¿viste? El tema no tanto prejuicio editorial japonés. Entonces, como que, yo lo rebanco esto, podría arreglar más con el autor, o la autora. obvio, obvio. Y es como que es más para, nada, que agarre más, el tema, me digo que no tiene experiencia, pero que vaya, digamos, como una editorial que arrancó hace poco, y está fantástico que vaya de a poquito, metiendo otras cosas, que es un lograzo, lo que está haciendo es un lograzo. Y estaría bueno que empiece a apuntar, por ahí, un Ushin, o algo un poco más, un autor, o un, eh, Toyoko, y Toyoko, el autor de Dragon Pink, o otra, por ahí estoy hablando de gente, hay que me gustan a mí, no más, pero, este, pero yo creo que por todo el rival que hay, que en España se está dando, estaría bueno empezar a introducir cosas así acá, estaría bueno. O lo que estaba planteando, lo que estaba planteando vos también es interesante, digo, tal vez por el que no conoce los títulos en sí, es como diciendo, bueno, dentro del género hay diferentes subgéneros, si el primero era más que tenía que ver con mujeres, y este tiene que ver más que en relaciones entre las personas, y si están casadas o no, me parece, Cesarino toca otro tema, otro sub tema, que tiene que ver con el, con, creo que con el humor, entonces voy a decir, bueno, tiene que ver con el H, el humor, me parece que también estaría bueno eso, como para tratar de ver eso. Claro, porque Eugene hace sketch, cada capítulo sketch, sexual, pero son sketch, y tiene un clásico plop, como que estarías leyendo con Dorito, pero en versión porno o hentai. Sí, entonces tiene un elemento de humor, que me parece que también estaría bueno, y voy a decir, tal vez pueda haber títulos modernos o más actuales, donde tenga que ver eso, también podría ser interesante, porque una vez más, con las adaptaciones argentinas, me parece que quedaría bastante bien, porque lo hemos leído, hemos leído este tipo de historias, tal vez en español de España, y como nos pasaba con Martín, cuando leíamos cosas de Toriyama, no se entiende un carajo, o sea, entendés que esa frase tiene que ser, me mola, como es, me mola mogollón, y lo que sea, entendés que en esa frase, hay una intención cómica, pero a vos no te causa, pero nada, bueno, me parece que también, podría ser como un interesante aporte, para el mercado. Sí, la edición argentina, a mí, yo soy un fiel defensor, no 100%, o muy guaso, o muy grotesco el modismo, pero sí, soy muy del modismo argentino, me gusta mucho. Y más, yo quiero, Leo, si estás escuchando esto, yo quiero una edición de Eugene, con correo de lectores, es todo lo que piden. Déjame terminar esto, Fede, en el último, fíjate que en España, en España, Manga Line, va a sacar Angel de Eugene, un rival, y lo va a hacer en integral, entonces, yo sé que España es otro universo aparte, pero yo no bajo los brazos, con este mercado, el latinoamericano, más precisamente el argentino, que es el que más, en explosión está, pero, yo no bajo los brazos, vieja, yo tengo una leve esperanza, que algún día lleguen esas cosas acá. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado, y vamos a cerrar con, con otro soneto porno, porno soneto de Pedro Mayral, que justo tiene que ver con, una cuestión temática, que tiene que ver con esta historieta en sí, y cómo aparecen las mujeres representadas, y sus cuerpos, así, con eso, ninguno tiene título, así que bueno, lo escuchan y lo imaginan, así que muchas gracias por habernos escuchado, y dice así, Hay días que las tetas me persiguen, a partir de noviembre sobre todo, las tetas me provocan a su modo, me buscan y me apuntan, y me siguen, con el calor asoman, se acrecientan, inundan, sobresalen en su altura, con su poder plural y su bravura, las tetas en noviembre me atormentan, llenan todo de sed, y van triunfantes, se posan en el aire, y al mamífero lo abisma, tanto escote, tan mortífero, le duele tanta vida por delante, yo me quiero morir arrinconado, por un par de tetas sepultados, gracias, esto fue el Sucucho Comiquero, saludo gente, nos vemos, aguanten los porno sonitos, los porno sonitos, gracias, gracias,